Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos nuestros amigos que están aquí junto a nosotros esta noche. Esperamos que todo se encuentre muy bien. La preocupación aún se mantiene por el coronavirus, que es algo realmente inquietante. Ha ido aumentando los casos. La situación ya prácticamente lo están reconociendo como pandemia, porque está albergando prácticamente en todos los países. Y por supuesto, no olvides suscribirte, presionar la campanita para que estés al día con todas nuestras noticias. El coronavirus tiene bastante preocupado a la gente, sobre todo en Italia. Pero algo curioso pasó antes de comentarles del coronavirus en Italia. Con el agua, de las llaves surgió esto, que están viendo en pantalla. Sí, muchos lo catalogaron como un milagro, ya que desde las tuberías, o desde la llave, o el grifo como les dicen en otros lugares, se filtró vino tinto. En vez de agua, corría vino tinto. El milagro de Italia en este caso. Justamente la gente empezó a, incluso alguno, a llenar botellas. Sí, muchos de ellos llenaron las botellas con vino tinto. Sí, fue sorprendente porque los habitantes notaron que cuando abrían las llaves, en vez de salir agua, aparecía vino. Esto fue por una empresa de vino Estecani, que presentó una falla en su sistema de drenaje. Y esto provocó, no solo la pérdida de este producto para la empresa, sino que además, se filtró este apetecible vino, muy revestible para los italianos, por las cañerías. Por lo cual, no perdieron tiempo en poder también sacar vino. Los vecinos aprovecharon esta situación y llenaron varias botellas para guardarlos en sus hogares. Sí, además rápidamente, las autoridades, cuando se dieron cuenta de esta situación, enviaron los técnicos para solucionar la falla. Y además de eso, publicaron el comunicado en las redes sociales para explicar la situación y ofrecer disculpas a las personas que fueron afectadas. Les comentaron también a las personas que el vino que corrió por las llaves no presentaba riesgos higiénicos ni sanitarios. Así que, con mayor razón, las personas llenaron botellas de vino. Una situación bastante extraña que se vivió en Italia. Que además sabemos que está con todo el problema del coronavirus. En Italia, el día de ayer estuvimos comentando que algunas ciudades habían o iban a entrar en cuarentena. Sin embargo, ya el día de hoy se supo que el país completo fue declarado en zona roja. Eso quiere decir que se limitarán los movimientos en los lugares públicos, en todo el país. Increíble, ya toda Italia está paralizado. Se pidió que la gente se quede en su casa. Toda Italia tiene que estar en aislamiento por el coronavirus o COVID-19. Hay cierre de cines, teatros, gimnasios, bares, funerales, boda en todo el país. Se están prohibiendo. La situación, según algunos, se había tomado muy a la ligera. No se tomó en serio este coronavirus en un inicio. Lo que se fue propagando y ahora la situación puede ser catastrófica, según los especialistas. Sí, ellos piensan que se demoraron mucho en tomar estas medidas que son bastante extremas. Ya van, creo que alrededor de 450, un poco más, personas fallecidas por el coronavirus en Italia. Y hasta el momento solamente es superado por China. Así que es el segundo país con más fallecidos por el COVID-19. La preocupación es bastante grande con todo lo que está pasando con este COVID-19 que tiene preocupados a todos. Sobre todo en el sector de Italia. Que incluso el primer ministro italiano Giuseppe Conte ordenó medidas de restricción de viajes, de reuniones en todo el país para evitar la expansión de este coronavirus. Así lo dio a conocer en un video en directo a través de Facebook. Y sí, además, bajo estas nuevas restricciones que puso el gobierno italiano, que regirán a partir del martes, las personas solo podrán abandonar sus ciudades por cuestiones laborales o de salud y deberán acreditarlo. Quédense en casa, instó Conte, el ministro, pidiéndole a los ciudadanos que se permanezcan en sus hogares. Agregó también que solo deberían desplazarse por trabajo y emergencias, por nada más. Por lo tanto, están pidiendo que todos se queden en sus hogares. Sí, además, las escuelas deben permanecer cerradas, no hacer clases para que los niños no tengan que salir en los restaurantes y los bars deben cerrar al anochecer. El decreto que están dando en Italia prevé la prohibición de todos los eventos públicos. Esto incluye cierre de cines, teatros, los bares, las gimnasias, bodas en general, cualquier evento deportivo, incluso los partidos de la serie A, de acuerdo con lo que se ha informado en estos instantes. Todas las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 3 de abril, según el medio. Realmente importante, lo que pasa acá es que no se tomaron las medidas necesarias, entonces ahora dicen que esto se puede volver algo muy peligroso. Sí, además, considerando que Italia es un país muy turístico y está, por ejemplo, en América Latina, casi todos los contagiados ha sido porque han viajado a Italia. Por otra parte, también en Italia, en solo 24 horas, más de 100 muertes. Eso llegó ya a tomar medidas extremas y muchos se preguntaban por qué no tomaron estas medidas con más anticipación, que era lo correcto. Sin embargo, como dijimos, al parecer todo lo tomaron a la ligera y esto ya se salió de control y es lo que temen los expertos, que esto siga expandiéndose, saliéndose de control y se crea una especie de catástrofe generalizada con esto del virus que se vaya expandiendo cada vez más rápido y se salga de control más de lo que ya está. Sí, en Italia ya hay más de 9.000 contagiados. El principal foco de contagios en Italia se encuentra en Lombardía, que es en el norte, que eran los sectores que el día de ayer habían decidido poner en cuarentena. Sin embargo, hoy ya se decidió que van a proteger al país completo, no solamente el norte de Italia. Además que ya son 9.172 las personas confirmadas en Italia y ya aumentaron su muerte a 463 personas que han fallecido por el coronavirus. Ha sido bien drástica el traspaso de personas que ha ido falleciendo y esto tiene preocupadísimos a todos en general por esto que se está dando en Italia. También la OMS advirtió que el riesgo de una pandemia de coronavirus se volvió ya muy real. Lo están reconociendo, le ha costado de reconocer que esto es una pandemia, ya que ha llegado a más de 100 países, ha causado más de 3.000 muertos, ya van 4.000 y algo más. Por lo mismo sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse, agrega la OMS. En lo que ellos indicarían entonces respecto a esta pandemia que se está generando, el director general de la Organización Mundial de Salud advirtió entonces este día lunes de esta amenaza por el coronavirus. Ya es algo que se puede palpar y es real. Sí, la Organización Mundial de la Salud señala su preocupación, ya que hay muchos países que se han visto afectados de manera muy rápida avanzando en los casos de coronavirus y esto hace que la amenaza de pandemia se vuelva muy real. Así como ven ustedes ahí en pantalla, así lo advierte la OMS, realmente es algo que es un virus desconocido, hay que reconocer eso. Se sabe muy poco de él en estos instantes, se está haciendo todas las investigaciones, pero hay que tomar las medidas y la gente debe autocuidarse. No nos queda otra que autocuidarnos en la higiene, sobre todo en la salud, preocuparnos de utilizar mascarilla en caso de salir a lugares muy concurridos. Sería una buena medida, porque como les decíamos, lo que ha indicado la Organización Mundial de Salud es que esto ya puede ser muy global, cosa que ya lo es. Pero han dicho también que se deben tomar acciones decisivas para poder frenar este virus. De hecho, en Chile ya se está pensando, tal vez se está hablando de que en unos, no puedo decir días o semanas, pero si siguen avanzando los contagiados, ya se está hablando de cuarentena en Chile. Así que tenemos que prepararnos para una eventual cuarentena. Claro, es el mea culpa que hizo Italia, no tomar las medidas necesarias y esto se le escapó de las manos, por lo mismo llegaron al aislamiento total en Italia. Y esto que es una epidemia que está causando grandes desastres, muchas muertes, la OMS está preocupada y ya prácticamente reconociendo que esto es una pandemia. Así que la acción es muy importante en este preciso instante. También la OMS ha destacado que el más del 70% de las personas que fueron contaminadas por el nuevo coronavirus en China ya se han curado. Y sostuvo que, en el caso del gigante asiático, como se le llama, está controlado, entre comillas lo dijeron. Por lo tanto, esta crisis viral sigue afectando a varias zonas y hay que tomarlo en cuenta lo que está ocurriendo. Sí, por el momento los países más afectados son Italia, Corea del Sur e Irán. En China se dice que ya está más o menos controlado, sin embargo, también hay que contarlo como los países más afectados porque fue ahí donde se originó el coronavirus. Fíjate que también algunos expertos han dicho que estamos encarando epidemias como el COVID-19 de forma equivocada. Así lo dijo Peter Daszak, que es un ecólogo de enfermedades. Como ecólogo de enfermedades, ha dicho que los estudios, como sugieren que este virus, que pronto son los problemas de salud pública en el mundo, está convencido de que hay algo errado en la forma de encarar los riesgos en que hoy el planeta está con este coronavirus. Lo habían advertido hace unos años atrás llamándolo la enfermedad X. Así le llamaron a este coronavirus dos años antes. Y habían advertido a la Organización Mundial que el peligro de una epidemia grave causada por un patógeno desconocido de origen animal se propagase por varios países con una tasa de mortalidad mayor a las cepas de gripe estacional, causando alarma global. Eso lo dijeron antes, hace dos años atrás. Resulta que al ir aumentando la tecnología, también la tala de árboles, al ir internándose en selvas, la población va creciendo. Nos vamos mezclando con animales que están en esas zonas, lo que pone más en riesgo que las personas se contagien de algún virus que tenga los animales que sea desconocido. Por lo mismo, ellos piensan que esto en algún momento iba a ocurrir y ya lo habían advertido. Hoy dicen que ya es una realidad y que hay que encararlo de una manera distinta. Y esta enfermedad Aiki, como le estábamos diciendo, el mundo necesita prepararse. Así que a estar pendientes con estas informaciones también que van apareciendo de otras personas que nos van indicando que hay que protegernos de este coronavirus. Acá les aprovecho de mostrar el mapa para todos ustedes. 113.603 personas confirmadas con coronavirus. Ese es el número. Sí, en Chile los contagiados aumentaron a 13 y se sumó el primer contagiado en la región del Bio Bio, entre los 13. Sí, acá en el mapa aparecen 8, pero son 13 en este momento. Está actualizado la información. Estos mapas se demoran un poco en actualizar porque tienen que estar 100% seguros para colocar los datos acá. Pero en este momento ya en Chile son 13 personas las confirmadas. Sí, además el ministro de Salud de Chile señaló que si llegásemos a llegar a la fase 3 del virus, podría ocurrir medidas como una cuarentena que podrían afectar desde un colegio hasta una comuna completa. Fueron las palabras del ministro. Ahí tenemos la zona de Chile. Sí, en Chile, entre los contagiados que más preocupan es una mujer que tiene 83 años, que está ubicada en la región metropolitana. Y además de ella, el otro contagiado que preocupa mucho es un niño que tiene 3 años, que está en la región del Maule. Ambos, por supuesto, preocupan mucho por el grupo etario. Sabemos que es muy peligroso, afecta mucho más a los ancianos que a las personas más jóvenes. Sí, recordemos que el gobierno confirmó el caso sospechoso de coronavirus en la región de Los Ríos. Es lo que han ido entregando en cuanto a informe una mujer de 22 años que arribó hasta el hospital Juan Morrey de la Unión con síntomas virales. Sí, por el momento los contagiados que hay en Chile son todos relacionados con los que han viajado a Italia, otros también que anduvieron en Asia. En Asia, por el momento no se reportan casos espontáneos. En ese caso ya empezarían, digamos, a pasar a otra fase del coronavirus y a tomar otro tipo de medidas. Medidas que todo el mundo, de todos los países, debieran tomar según los informes generales que se han entregado. Cada país debe tomar medidas drásticas porque esto está costando controlarlo. Al principio dicen que es una simple gripe, pero sin embargo es muy contagioso y vemos que se va masificando cada vez más. Una vez que se dio en Italia, esto no paró. Fíjense que en España e Italia esto empezó realmente a expandirse de una forma brutal. Luego la gente que viajó a Italia, los de Latinoamérica generalmente provenían de allá. Y ya empezó rápidamente el mapa a llenarse también de personas con este contagio. Tanto en Portomón que confirman uno. En Los Ángeles también hay un confirmado en el Bío Bío. En el sector de Chile, Talca, cuatro casos confirmados. Ahí vemos también en Santiago de Chile, confirman ocho casos. Recorremos también que en Argentina ya hay un fallecido. También como se confirma un caso. Y también se confirman siete casos en Argentina. En este caso, el Ministerio de Salud en Argentina confirmaron cinco casos más. Y ya son 17 los contagiados. Se sumaron dos en Chaco, uno en Río Negro, uno en San Luis y otro en Ciudad de Buenos Aires. El Ministro de Salud, González García, confirmó en todos estos cinco nuevos casos. Y por lo que ya son entonces 17 contagiados en este país. Sí, y donde llegó el primer caso de coronavirus es en Panamá. Hace pocas horas las autoridades confirmaron este primer caso. Ahí está, Panamá confirmado un primer caso de coronavirus. Sí, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, escribió que luego de que fueron aplicados todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, perdón, se confirma el primer caso de COVID-19 en Panamá. Ahí vemos en el mapa, en ese sector, la chorrera, dice acá. Más o menos en esa área sería entonces la primera persona confirmada en Panamá. Esto se está expandiendo. Se trata de una mujer panameña de 40 años que llegó al país el 8 de marzo y ella venía de la ciudad de Barajas, España. Señalaron además que esta mujer está en su domicilio, se encuentra de manera estable y no tiene necesidad de estar hospitalizada. Otro antecedente importante es que esta mujer tiene contacto en su casa con dos personas y a esas dos personas se les va a practicar las pruebas y si es necesario serán puestas en cuarentena. Vamos a alejar un poquito el mapa para que veamos también en otras zonas, por ejemplo en Perú, ya se confirman cuatro casos sospechosos, siete casos confirmados, hay varios sospechosos también en lo que es Brasil, recordemos que también Paraguay. Son nueve casos confirmados en Perú. Aumentaron. Se aumentaron a nueve. Un caso también confirmado en Paraguay, en Buenos Aires está confirmado y en varias zonas más que podemos observar acá en el mapa. Ecuador, 15 casos. En el caso de Colombia está el sector de Buga, Valle del Cauca, confirmado un caso. En Medellín también se confirma otro caso y en Bogotá un caso. Empieza a aumentar también ahí en Colombia. En Guayana Francesa van cinco personas confirmadas. Costa Rica, nueve casos. Empieza a aumentar también nueve casos confirmados y también 34 sospechosos en el sector de Costa Rica. Esa es la cantidad de sospechosos que ha ido en aumento y el número de casos, entonces son nueve en Costa Rica. Así podemos observar entonces este sector. Y luego de esos nueve casos confirmados, Costa Rica decretaron alerta amarilla por el coronavirus en ese país. Son las medidas que se quieren tomar en todos los países. Hay zonas que no lo quieren tomar tan en serio porque no quieren asustar a la población. Pero deberían tomar medidas drásticas porque esto se expande de manera muy rápida. Si bien son muchas personas las que se recuperan y se sanan, lo complicado de esto es que se transmite muy rápido. Es muy contagioso. Y hay que pensar principalmente en los ancianos porque muchas personas podemos ser egoístas, puede ser bueno, si es un refrio, una gripe, no pasa nada. Pero así como a nosotros o a cualquier persona a lo mejor no pasa nada, pero yo puedo contagiar a lo mejor a un anciano que le cueste la vida. Así que hay que tener mucho cuidado. O a una persona de mediana edad que... Que tenga alguna enfermedad crónica. Así es. Alguna dificultad respiratoria, etc. Pueden verse afectado. Sí, además en España se sumaron 30 muertes por el coronavirus y más de 1.200 casos confirmados. También ha ido aumentando bastante rápido en España. Recordemos que la contagiada, que la primera contagiada en Panamá viene desde España. También 10 muertes se confirman en España según este mapa, pero han aumentado a más según los otros informes. Sí, son bastante más. Es que lo que pasa es que esto pasa tan rápido, aumenta de una manera tan rápidamente que no alcanzan a registrarlo inmediatamente en los mapas. Por lo mismo esto es algo que ya en Italia, como les decíamos, se tomó tarde la medida de prácticamente cerrar todo, aislar todo Italia. A ese nivel está llegando esto, porque no le tomaron el peso. Lo mismo está pasando en otros países que piensan, no, si llegó un caso no importa, pero es tan rápido que se empieza a expandir que después no hay cómo frenarlo, porque prácticamente los síntomas aparecen 14 días después, en algunos casos 21 días después. Por lo mismo hay que estar mejor protegidos y tratar de no salir a lugares que sabemos que pueda haber contagio. Lamentablemente en Chile, en donde estamos nosotros, ya llegó a la región metropolitana y no queda otra que cuidarse. Sí, en Nueva York hay un médico de 30 años que está muy grave, dice Juliette. Sí, tampoco tenemos que confiarnos por la edad. Es un tema que debe manejarse con mucho cuidado. Fíjense la cantidad de gente en Italia, España, en algunos casos en Portugal, 25 personas confirmadas. Y así vamos viendo también cómo aumenta la cantidad de gente en México. Veamos cómo está la situación en México. Déjenme acá correr un poquito el mapa. Aquí tengo el mapa de México. Vamos a revisar también acá en el sector de México. Según este mapa hay 7 personas confirmadas. Una persona se habría recuperado. Vamos a revisar en este otro mapa. Aquí aparecen varios casos y también 24 casos sospechosos en México. No hay nuevos confirmados parece el día de hoy. Se mantienen los 7 que habían. Se mantienen los 7 confirmados en México. Curiosamente en México, a pesar de ser el primero en empezar todo esto, no ha presentado mayor aumento. Como lo ha sido en Chile que ya lo superó y eso que empezó después. Después se llevamos en 13 y somos un país bastante más chico. Eso es lo que hace sospechar a muchas personas que hay informaciones que se están ocultando. Es como la estadística estaría diciendo que tal vez se está ocultando información porque en todos los países vemos que aumenta mucho y otros países prácticamente no aparecen los datos de nada. Quintana Roo sospechosos. Acá hay más sospechosos en Puerto Rico. Un caso sospechoso. Se suma a Puerto Rico un caso sospechoso. Cinco casos en República Dominicana. En San Bartolomé un caso. En Isla San Martín dos casos. Y en el sector de Martinica dos personas confirmadas. Podemos ir revisando acá en general los mapas en Florida. Ahí aparece una persona que ha fallecido en esos lugares, cercano a Miami. Dos personas. Condado de Lee también dos personas. Y así en otras zonas como... Aparece un confirmado en Sarasota, Florida. Uno también es el sector. Y dos personas en estas áreas de Florida que realmente también está expandiéndose este coronavirus. Son los datos que aparecen en los mapas. Y vemos que Estados Unidos también ha tenido un incremento importante. Ya en todos, se está viendo en todos los lados que hay gran cantidad en New York. Ahí vemos que en todos los sectores del mapa. Colorado. California. Oregon. Aparecen en Washington. Gran cantidad de números. Por lo mismo esto se está expandiendo de una manera brutal. Y es algo que hay que reconocerlo. No nos podemos quedar ahí pensando que al parecer nada pasa. Hay que cuidarse porque debemos cuidar también a las personas que son vulnerables a este tipo de virus. Ahí aparecen sectores en África 3 también. Sí, por el momento los únicos países de Latinoamérica sin coronavirus son Uruguay, Bolivia y Venezuela. Serían los únicos países que no hay... Que no ha llegado todavía el coronavirus. En América. Sí, serían los únicos países hasta el momento que no aparecen confirmados casos. Fíjese, el mapa mundial está bien complicado. 4.012 personas que han fallecido. 463 en Italia. Que superó de manera muy rápida a Irán. Por lo mismo ya creen que ahí no se tomaron las medidas necesarias. 237 personas en Irán. En Corea del Sur 53. En España 28 según este mapa. Pero son más, como dijimos, eran 30. Las cifras se han ido actualizando. 63.000 personas se han recuperado del coronavirus. 64.000 personas se han recuperado del coronavirus. 64.000 personas se han recuperado del coronavirus. Muy rápida. 45.000 personas se han recuperado. Ahí está la zona de China. 65.000 personas se han recuperado. Los recuperados. 65.000 personas se han recuperado. Y de otros lugares. 66.000 personas. Ahí tenemos los gráficos entonces que aparecen en este momento del coronavirus. virus recuerden que es importante quedarse en sus casas tratar de no viajar muchas personas sale de viaje a pesar de saber la situación difícil en que se enfrenta en este momento el planeta no viajar vamos viendo los confirmados en italia ya los dijimos 9.172 corea del sur 7.478 en irán 7.161 francia 1.209 en alemania 1.176 españa 1.073 otras zonas 696 eeuu 605 japón 511 por nombrar los países que están ahí liderando en el ranking de más personas confirmadas con este contagio ahí vemos que se ha sumado también ya paraguay como ven en el mapa colombia perú en nicaragua tampoco hay ciudad del vaticano hay un confirmado en la ciudad del vaticano armenia ahí aparecen con un círculo morado las zonas que son estos lugares para que se ubiquen en el mapa nigeria dos casos por ir nombrando entonces algunas situaciones que se están dando a nivel planetario y tenemos perú en méxico chile que ya son 13 acá dice 8 pero ya son 13 personas argentina ecuador rusia ahí está indonesia y ahí filipinas impresionante lo que está sucediendo con este coronavirus si aquí lola dice que en venezuela todos los días llegan chinos y van a decir que no hay el gobierno prohibido decir los casos como están aquí en el chat en vivo muchas personas ya piensan que se están ocultando las informaciones como les decíamos hace un momento y es normal porque esto va tan rápido que se cree que se oculta demasiada información por parte de los gobiernos en el cual se pueden dar unas cifras luego aparecen otras y la gente está realmente preocupada de hecho se están vaciando supermercados en varios lugares a ver si les puedo compartir por acá alguna imagen denme un segundo tenemos el caso por ejemplo de supermercados en italia en donde la gente se está llevando todo la desesperación es para prepararse para la cuarentena ya que si tienen órdenes de no salir de sus casas entonces la gente se está abasteciendo lo que más puede muchos supermercados también en españa están vaciados en italia en este caso como van a quedar encerrado la gente está llevando lo más que puedan situación de locura en este momento y podemos observar supermercados completamente vacíos también en el caso de madrid qué pasó con el papa nos preguntan bueno hace unos días atrás en los medios italianos salió la noticia de que al papa efectivamente se le realizó la prueba para saber si tenía coronavirus pero esta dio negativa y ahora últimamente se le ha visto por ejemplo hacer realizar misa vía streaming porque la situación en italia está bastante compleja yo creo que el papa no quiere salir todavía difícil que salga y como vemos acá largas colas y filas también en supermercado de madrid después de que ayuso anunciara que cierra colegios universidades y guardería durante 15 días entonces la desesperación es tremenda se dan cuenta tenemos supermercados vacíos gente tratando de llevar lo que más pueda así está así están las vitrinas en españa en italia es lo que se está viviendo con este coronavirus estanterías y supermercados vacíos increíble todo esto que ocurre en nuestro planeta se dijo que este año 2020 al parecer iba a ser complicado y ha empezado fuerte sísmicamente con los virus con el coronavirus enormes filas para poder comprar algún producto producto que ya se están restringiendo por persona así es lo que se está viendo en general las imágenes que le mostrábamos de los supermercados porque la preocupación está muy grande así que nuestros amigos que están junto a nosotros acá parece de película nos comentan mariemme si realmente parece una película y además el hecho de que a cualquiera ya nos puede pasar es realmente aterrador si de hecho nosotros estamos acá en donde ya está el coronavirus y fácilmente podría llegar a donde estamos ya llegó a la región metropolitana se empieza a expandir y empiezan a cerrar ya en las ciudades a ponerla en cuarentena es bastante parece de película si es algo bien la gente no lo ha asimilado muy bien piensan que es una broma en el caso de chile piensan que es una broma que el gobierno está inventando el coronavirus muchas personas creen que es que es algo así como una especie de invento pero lo cierto es que esto es algo mundial no es algo que se da solamente en chile sino que está a nivel mundial la situación se están cerrando los países y muy pronto tal vez se tenga que cerrar fronteras para que no viajen personas de un lado a otro entonces están ocurriendo las contaminaciones mayores usen mascarilla por favor k l nos dice acá jesse aguilar vamos a tratar de tener unas mascarillas tenemos unas por ahí pero necesitamos más también yo no sé si estarán agotadas las mascarillas en chile no no preguntado siquiera en la farmacia si es muy serio alimentarnos bien que no quedemos débiles dice que nos toque débiles dice marie m las máscaras efectivas son las más caras dice morfeo imagino que deben estar carísimas las mascarillas porque todos quieren obtener una o más de una si mucha gente además hay que ir renovando comprar para la familia varios compran varias mascarillas sólo seamos observadores lo que pasó en la zona cero la gente no podían ni salir de sus casas como dice acá tania si en españa agotado el alcohol gel y las mascarillas dice flor y si y no sólo en españa en varios países ya se han estado agotando en muchos lugares por eso tratar de no exponerse pero sin embargo acá la vida en chile sigue igual niños van al colegio etcétera es muy fácil contagiarse puede ocurrir lo que pasó en italia donde todo empezó a irse cada vez más masivo producto de que no tomaron ninguna medida y hoy están en el aislamiento total si porque a los enfermos los envían a sus casas a hacer la cuarentena y uno no tiene como saber si efectivamente a ese enfermo recibe visitas o si él sale a comprar porque si a lo mejor no está muy grave es posible que salga vaya al supermercado o a la farmacia y de esa manera puede ir contagiando a más personas así que que manden a hacer la cuarentena en la casa es bastante arriesgado es un negocio las mascarillas en valparaíso en chile dice marta muñoz en ecuador tampoco hay alcohol gel ni mascarillas ni vitamina c dice tania maya el asunto es que esto se puede ir expandiendo los países no servirán los probióticos escribió alguien bueno yo creo que sirve todo lo que sirva para fortalecer el sistema inmune sirve el probiótico es preferentemente tomarlos y que toman de esos yogur una especie de yogur inmediatamente que salgan del refrigerador porque una vez trasladados se mueren ahí todo lo que da la vitamina así que tiene que ser prácticamente recién sacado del refrigerador sin tanto traslado son las dudas que existen respecto a los probióticos también hay probióticos que se venden en la farmacia que vienen en pastillas que podría ser más seguro en este caso para el consumo y tener la seguridad de que van a funcionar así que es lo que está sucediendo en general en el planeta esto se va expandiendo la preocupación crece las dudas de las personas ahí están pero lo cierto es que debemos nosotros protegernos hoy en día y tratar de lavarnos bien las manos para no caer en esta en este coronavirus agradecemos a la gente que nos acompañó en este día nosotros hemos entregado la información cualquier cosa ya estaremos en directo para comentarles les damos las gracias un abrazo muy grande bendiciones a cuidarse los países que en general están con este brote muy poderoso y no queda otra que tomar las medidas por uno mismo en este caso eviten salir eviten ir a lugares muy públicos manténganse en sus hogares que no lo hagan tarde háganlo ahora no después muchas gracias a todos ustedes suscríbanse al canal si puedes a este miembro para que para que nos apoye porque los vídeos se desmonetizan mucho lo que son sobre todo estos temas de coronavirus y necesitamos el apoyo de ustedes así que este miembro y únete al canal por ahí luís comentó que youtube le borró el like que dejó te acuerdas que también hacía eso a varias personas si suele pasar que borra los like en algunos casos también también borra la suscripción a veces las suscripciones es peor todavía así que revisen las suscripciones así que amigos muchas gracias hasta pronto nos vemos y compartan por favor el vídeo apóyanos buenas noches a todos